Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 12 de noviembre de 1642, se apoderan de Roatán y Guanaja. El 12 de noviembre de 1642, una partida de filibusteros se apoderó de Roatán y Guanaja. Los ingleses fueron desalojados posteriormente por iniciativa de la Audiencia de Santo Domingo. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.